Hemos hablado sobre economía, hemos hablado sobre temas humanos, hemos mencionado al terrorismo, hemos hablado sobre todo, a propósito del Día de la Madre, todo eso está reunido en la industria cinematográfica. Listo, Fernando. La Casa Rosada, no, es un personaje que va de malo, es un malo, malo. La Casa Rosada, la película póstuma de uno de los cineastas peruanos con más fecundidad, yo creo que es el más fecundo de la historia del Perú, que tiene más películas que ningún otro, y que tiene más público que ningún otro, porque las películas de Palito Ortega se ven más que las películas producidas en Lima por las grandes empresas de cinematografía en Lima. O sea, homenaje en la Palito Ortega, cineasta ayacuchano, fallecido tempranamente, y comenzamos presentando a nuestros invitados, expresándole nuestras condolencias a la viuda de Palito Ortega, la señora Nelva Acuña, que ha tenido la amabilidad de venir para hablarnos de esta película, y es la productora ejecutiva. Y junto a ella, un actor, Cristian Esquivel, que hace de un cinchi, obligado a pasar revista, a bajar al fin de la película, a los que toman un bus. Hablaremos con ellos sobre esta película, La Casa Rosada, que tiene lugar en Ayacucho, el año 82 y 83, es decir, el momento en que las Fuerzas Armadas toman el control político-militar de la región ayacuchana. Es una industria muy importante, estamos ante un año récord, se prevé que este año habrá más de 30 largometrajes peruanos que se difundirán en las salas, esperamos. Está cogiendo músculo el cine nacional, Fernando. Aunque hay cosas que yo no entiendo. Quiero ver una película sobre San Pablo, que ha salido estos días. Yo he visto una reseña, una sola reseña muy pequeña. No la dan, sino en muy pocas salas. Así es. Increíble. Es increíble que en los distritos que se supone que más cine film no la dan. Bueno, este tema lo hablaremos en otro momento. Acá nos importa la película. Ayacucho, año 82, año 83. El general Cisneros, ministro de guerra, cuando había defensa todavía en esa época, debe la UNDE, dice, la fuerza armada no debe combatir ahí, no sabemos hacerlo, vamos a matar a 100 inocentes por cada culpable y nosotros vamos a tener que torturar. Eso es lo que dice el general Cisneros. Y eso es lo que muestran ustedes en ese Ayacucho 82, 83. Con un problema gravísimo que es que el fenómeno terrorista nace en la universidad, en lo que se supone que es el templo del saber y de la búsqueda de la verdad, lo que se convierte es en la mata de la criminalidad ideológica y fanática. Y el protagonista es un profesor universitario que está mirando lo que pasa, confundido, jaloneado por unos, desconfiado de otros. Para mí, el mérito principal de la película, y eso corresponde al día de hoy, es que es un muyudo y que tiene a cargo a dos criaturas. Y si uno sale angustiado a la película y no puede dormir después, es porque lo ve todo desde el punto de vista de dos niños. Exacto. ¿Quién decide eso, por favor? Priorizar el punto de vista de los niños. Fernando, gracias por tus palabras, la apreciación hacia la película. Y sí, efectivamente, en calidad de productora ejecutiva de la película y esposa de Pelito, me toca un poco hacer el comentario correspondiente sobre la visión que él tenía de la Casa Rosada. Al plantear el guión, ha resumido en cada uno de los personajes el trabajo o la vida que se ha podido llevar a cabo. Efectivamente, poner a dos niños protagonistas de esta historia es enmarcar a la gran mayoría de inocentes que han tenido esa mirada sobre lo que pasó en Ayacucho en esos años tan difíciles, tan terribles. Y esa fue, ¿no? Sintetizar en esta mirada de los pequeños, la vivencia que nos ha tocado vivir como guamanguinos, como ayacuchanos. Hay otra cosa que me parece que tiene mucho mérito, que pese a la crudeza de la película, en el sufrimiento humano que uno ve causado por el terrorismo, hay al mismo tiempo momentos de una gran belleza, se nota que hay una mirada de amor a la región y a la ciudad. Uno ve permanentemente las cúpulas de las 63 empresas, y hay unas escenas de Valle que dice, ¿por qué en una de las ciudades más bellas de nuestra sierra ha tenido que tener su origen esta desgracia? Sí, se ha generado ese contraste muy bonito que se ha hecho con la fotografía que tiene la película, que es maravillosa, yo le agradezco a Jorge Zarnado, de verdad, por ese trabajo maravilloso que han hecho con la fotografía. Y sí, y sí, pues, en esa ciudad donde tenemos 33 iglesias en la actualidad, y muchos más, tenemos ese, digamos, ese contraste lleno de sangre, de dolor, de sufrimiento que había de la población. Hoy, la ciudad de Iacucho ya no es la que era en ese entonces, ¿no? La ciudad ha cambiado porque tiene una nueva sociedad, un nuevo conjunto de personas que la habitan, y todo en esa ciudad ahora es diferente. Entonces, a causa de lo que ha pasado en esos años, esa transformación de la sociedad ha afectado a todo el Perú. Por eso es que hoy tenemos la sociedad tan distinta que tenemos, una nueva mirada, una nueva visión hacia dónde vamos. Tal vez ese fenómeno nos ha cambiado como peruanos a muchos. Hay una escena que me ha impresionado mucho, porque es un tabú en Iacucho y en nuestro país, que es el asesinato de un sacerdote celebrando misa. Ustedes lo han hecho muy bien. Yo me he interesado mucho en la vida de ese padre que se pidaba a cuña, me parece recordar. Celebrando misa, bala en la cabeza. Tenemos en El Salvador, que pasó esto con el señor Romero, y soy santo. Tenemos a estos mártires franciscanos de Ancas, han sido beatificados por el Papa. Y de ese cura nadie habla. Y eso es un hecho absolutamente real. Ustedes lo han rescatado para la memoria colectiva. Correcto, Fernando. Y déjame decirte que en ese punto de vista, soy sobrina directa del padre Víctor Acuña. Él es mi tío, es hermano de mi papá, y efectivamente él falleció a manos de los terroristas en el año 87. Y ustedes usan esa escena que es un momento clave, porque ahí cae una foto que permite dar. Claro, porque además es enmarcar un hecho que trascendió mucho a nivel nacional en ese momento. Fue el primer cura que tocó Sendero para poder... ¿Se acercaba a celebrar misa? Correcto. La imagen es, o sea, terrorífica. La misma figura, ¿no? Sendero asesionando a un sacerdote en plena celebración de la misa en una de las ciudades, y ha vuelto a hacerlo felizmente, el centro de las celebraciones, por ejemplo, en Semana Santa. Sí, definitivamente. O sea, marca muchos aspectos la puesta de esa escena, ¿no? Sí, efectivamente lo que dices, ¿no? La fotografía que cae ahí, que coincidentemente, ¿no? Forma parte del siguiente proceso del desarrollo de la película, ¿no? No sabía que tú eras pariente en el vacuño, hubiera debido sospecharlo, pero me inhibí de hacerlo. Hay otra cosa que te quiero preguntar. Los terroristas son todos repugrantes, pero la mujer terrorista es aún más repugrante. Da miedo a verla. Realmente hay una crueldad y una sangre fría para matar a los que le llaman perros, es decir, a los que acusan, ¿no? Alguien que no colabora con ellos. Una sangre fría, pero que lo deja a uno helado. Sí, sí. Así es lo que ha pasado, me escucho, eso es lo que sucedió, y sí, pues hemos tenido esa mirada. Yo tenía la edad de más o menos 7, 8 años cuando iba la ruta al colegio, y en varias ocasiones me he encontrado con personas fallecidas, tapadas con periódicos en la ruta, sí. Y el más humano de todos los personajes lo tenemos aquí presente, nada menos que un policía, un cinchín, cuya tarea es bajar a todos del bus y separar a un lado los que van a la muerte y los otros los que van a Lima. Señor Cinchi, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un momento importante esta entrevista por todo lo que está significando la película, ¿no? Yo estoy convencido que el cine es una herramienta importantísima, un instrumento para la mejor comprensión, ¿no?, de la condición humana. Y creo que debe impactar el intelecto a través de las emociones y de las vivencias que hemos tenido. Y creo que el cine cuenta a la historia de los pueblos y creo que La Casa Rosada precisamente ahora mismo está contando una historia trágica de terror que vivimos y creo que... Muy bien conté, muy importante. Ha ganado muchos premios, algunos premios previsibles, pero hay un premio que no entiendo cómo ha ganado. En Irak, porque sobre el terrorismo sabe más que nosotros. ¿Cómo es que el terrorismo ayacuchano ha ganado un premio en Irak? Cuéntenos eso, por favor. Mira, fue una participación a través de la inscripción de un festival que había para allá. Decidimos enviar la película para allá y fue puesta como película de apertura del festival. O sea, era tan grande para ellos el merecimiento que tenía la película, la historia que contaba y cómo ellos se han podido identificar tanto en personajes, porque son físicamente parecidos al profesor, ¿no?, a los personajes que se plantean en la película y también como locación, porque les gustó lo que mencionábamos, ¿no?, las cúpulas, ayacucho, les parece muy cercano a ellos, y tanto así que decidieron ponerla como... O sea, era el mayor premio que ellos podían hacer a la película, el mayor homenaje como poner la película de apertura del festival. Muchísimas gracias por su presencia, Anel Bacuña, viuda del muy querido cineasta peruano, fallecido a 48 años de edad. A los 50. A los 50, sí. A Héctor Ortega, a Yacuchano, y también al actor Christian Esquivel, al cual no me acerco porque me ha dado miedo su personaje. Muchísimas gracias.